No hay nada más importante para un gobernador que poder dar resultados a las demandas justas de los ciudadanos, como el derecho a un hogar digno, manifestó el gobernador Guillermo Padrés al entregar 200 certificados de vivienda a ciudadanos de varias colonias y ejidos de Empalme. Acompañado por Francisco Javier Carabeo Rincón, presidente municipal de Empalme, el mandatario estatal reiteró a vecinos de ese municipio su convicción de ser un gobernador de la gente, de estar de su lado, no de nadie más, sino de quienes realmente lo necesitan. El gobernador Padrés recordó que estas acciones son solo parte del compromiso realizado de entregar 10.000 nuevas casas, meta que con el apoyo de la federación y los municipios será una realidad. Jesús Alfonso López López, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora, refrendó el carácter municipalista de la administración estatal, en donde las obras que verdaderamente impactan a los ciudadanos son la prioridad. Pero no me quedo conforme porque yo sé que ahorita estoy entregando el certificado de 200 casas, pero sé que hay muchas más y que muchos de ustedes dicen, pues sí, ya le dieron a fulano de tal y a lo mejor ustedes dicen, yo me la merezco más que él. Sí es cierto, sí es cierto. Es por eso que yo me tengo que llevar el compromiso y hacerlo aquí con ustedes, que voy por más viviendas y pedirle a Javier que siga integrando esos expedientes, porque el alcalde ha estado, insiste, insiste, porque ustedes le piden y él tiene muy claro, señor esposa, todo el equipo del ayuntamiento formando expedientes, el diputado, nosotros integrándolos, mandándolos a Cedesol, pidiendo que nos apoyen y nosotros buscando los recursos para cumplirlo. Entonces el día de hoy yo vengo aquí con ustedes a decirles, ahí vamos, estamos chambeando, no se nos olvida, hay compromiso y vamos a salir adelante, todos juntos, porque ustedes se lo merecen, porque sus hijos se lo merecen, porque Sonora se lo merece, porque México se lo merece. Yo vengo a decirles que tienen un aliado en el gobierno del estado de Sonora, que el gobernador va a chambear duro con todo su equipo para cumplir los compromisos que tenemos. ¡Gracias!